Ahora, quiero meterme en el docu que lo empezamos a nombrar, después nos fuimos un poco al radioteatro con Martín, con Slipak, pero no sé de qué se trata, pero hablás de la relación con tu padre. Nosotros nos tocó entrevistar a varios actores de tu generación, un poco más jóvenes, un poco más grandes, y muchos han tenido algún conflicto con los padres en función de la profesión. No sé, el caso de Claudio Rizzi, que no se pudo reconciliar, el padre murió y se murieron peleados, o el caso de Oski Guzmán, que pudo reconciliarse, pero estuvieron años sin hablarse. En tu caso, la relación con tu viejo, o cuál es el eje del documental que estás armando? El villano se llama. El villano, él fue el villano familiar, no voy a adelantar nada de la película, ni de mi vida, pero sí era el villano familiar. Entonces, en un momento, no lo veo más, y aparece siempre como un fantasma, que es un poco una de las posibilidades que tiene un villano, la aparición, fantasmática, o sea, el fantasma está presente todo el tiempo internamente, hasta que en un momento se aparece, en un momento desaparece, es como inmanejable, ¿no? Eso es una punta muy importante. Después, por otro lado, a mí me llaman mucho para ser de villanos. Y mi viejo también fue actor, en los años 50, en el Teatro Ift, un teatro de origen judío, donde las obras se hacían en dos idiomas, se hacían en castellano y en idish. En el Teatro hubo grandes exponentes que salieron de ahí, no solo actores, sino directores de teatro. O sea, fue como en los años 50, Buenos Aires era una explosión de lo que después apareció como líneas diferentes de teatralidad, que siguen hasta hoy, podríamos decir. Se cimentó algo muy poderoso, y sobre todo en las vanguardias, las líneas que experimentaban, y qué sé yo. Bueno, en el Ift fue una de las simientes de algo donde lo político estaba muy presente, digo, el teatro político, y qué sé yo. Bueno, mi viejo en un momento intentó hacer eso. Entonces hay una otra línea que también tiene que ver con que él fue actor, y que yo soy actor, y al mismo tiempo él no estuvo para legarme eso, pero al mismo tiempo hay algo que va fantasmáticamente, está presente también en eso. Y un poco transito sobre, buscando qué hay de él en mí. El documental es una búsqueda permanente, tal vez no llegue a nada, pero es buscar un poco los orígenes de él, y es buscar un poco qué es lo que hay de él en mí. No hay... ¿Vos sabés lo que son las constelars? ¿Sabés lo que es eso? Sí, sí. Bueno, yo tengo una constelación ya filmada, grabada, por ejemplo. Sí. Porque fui con una consteladora muy generosa que me dejó grabar. Sí. Y tengo otro... En el guión final tenemos una sesión más también de eso. Y para eso estoy viendo que van a jugar algunos de mis hijos, van a jugar mis hermanas. Digo, estoy ligado al documento, digamos, a la vida misma, ¿no? La narración siempre, digamos, es ficcional en un sentido más de hablar del lenguaje, de cómo contar una película. ¿El que lo ve y lo termina odiando a tu viejo? No sé. No, no sé. No queda bien parado, pero no... Nunca quedó bien parado, pero... No, no... No sé si es el odio hacia él. Está... El punto de vista es mío, no es él. No sé si es el odio.